¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania Hoy vamos a preparar un delicioso atolito de pinole Queda riquisísimo, muy fácil de preparar Y para esta época de frío nos cae deliciosísimo Gracias por suscribirse a mi canal y por darle manita arriba a mis videos Y también por compartirlos ¿Me acompañan a ver la lista de ingredientes? Los ingredientes que necesitamos para hacer nuestro atolito de pinole Pues son bien poquitos Necesitamos leche Una latita de leche evaporada Una taza de agua Una tablilla de chocolate Y una taza de pinole En el otro video ya les enseñé a hacer este pinole Así que vamos a poner manos a la obra Vamos a poner una ollita para hacer nuestro atolito Y allí vamos a ponerle la leche Y también la latita de leche evaporada Y la tablilla de chocolate Mientras tanto Aquí en nuestra agua Vamos a poner a remojar Una tacita de pinole Y la vamos a revolver así bien bien Para que esto se disuelva Y esté listo en el momento en que se lo vayamos a poner a nuestra leche Y aquí lo vamos a dejar Remojando Mientras tanto vamos a estar moviendo nuestra leche Para que se vaya deshaciendo el chocolate Y vamos a dejar que hierva Y cuando vemos que ya empieza a hervir Empieza a sacar burbujitas Le vamos a bajar la lumbre bien bajita Y vamos a colar nuestro pinole Y vamos a dejar que ya está Y vamos a dejar que hierva Otros tres minutitos o cinco minutos En este momento ya vamos a estar moviendo Porque como se va a espesar un poquito Pues para que no se nos queme Y cuando ya lleva unos cinco minutitos sirviendo Que lo estamos mueve y mueve aquí Para que no se nos queme Esta es la consistencia que queda de este atole Queda espesito pero no tanto Si ustedes quieren que quede más espeso Pues le agregan dos cucharaditas de maicena Pero pues para mi en este caso así está bien Miren Tiene una consistencia bonita de atole Además huele bien delicioso Y en este momento pues ya lo vamos a apagar Miren 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 Gracias por ver el video. 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 Sabe a canalita, al maíz tostado, así como a chocolate. Sabe riquísimo. Tienen que probarlo. Te invito a preparar esta receta. ¿Quieren? ¿Quieren? Vengan. Está delicioso. Ay, no, qué rico. Ay, no, qué rico. Tienen que probarlo conmigo aquí en la cocina preparando este delicioso atolito. Está riquísimo. Está riquísimo. Recuerda, queremos que tú seas parte de nuestra familia. Y ha llegado la hora de los saludations. Hoy los saludos van para... 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 Para Mari Flores, Fernanda Paola Zaragoza, para Fernanda Venegas, para Gabi Vicuña. Y para todos ustedes, amigos, les mando muchos besitos, abrazos bien fuertes, esperando que estén de lo mejor. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad. Y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito, de puras cosas buenas. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.